shalom a los hermanos de teshuva.tv y también sabiduría en la Torah hoy nosotros vamos a comenzar con nuestros estudios o continuar con los estudios libros de hebreos y voy a repasar el capítulo 1 y capítulo 2 para presentarles a ustedes un tema que pues está causando un poquito de controversia honestamente no entiendo por qué pero yo soy una de las personas que pienso esto es algo que me gustaría que la audiencia que está escuchando considere cada vez que dios quiere hacer algo en nuestras vidas algo va a ocurrir la cual pues tiene que entrar un poquito información que nos ayude a empujarnos fuera de nuestro lugar de comodidad espiritual y teológica así ocurrió cuando aprendimos de la Torah cuando aprendimos de Shabbat cuando aprendimos del nombre de Yeshua cuando aprendimos acerca de los mandamientos siempre ha habido un reto teológico y a veces confusión a veces debates a veces a veces conflictos internos de lo que pensamos que conocemos y creemos a lo que la biblia dice en los últimos 15 años yo llevo estudiando a ciertos temas llevo 25 años en la contexto específico y yo recuerdo que en el 2008 yo leí primera de corintios capítulo 15 versículo 20 al 28 y me causó un poquito de incógnitas y lagunas no entendías no entendía algunas cosas porque obviamente mi mentalidad estaba todavía en una transición ahí es cuando comienzo a buscar información y no la encontraba porque no entendía el contexto cultural el aspecto bíblico como la biblia fue escrita para nosotros pero no a nosotros cuando tres dos años más tardes en 2010 comienzo a estudiar el antiguo medio oriente antes 2010 yo hice tres estudios el convenio de las piezas las piezas génesis 15 el convenio de el umbral y también lo que se llama se me olvidaba el otro que yo hice son tres que yo hice buscando respuestas a lo que yo estaba viendo en las escrituras comencé a leer todas las introducciones de todos los capítulos de los evangelios y también de las cartas de pablo y comencé a ver algo un poco diferente a lo que yo estaba acostumbrado me puse a leer a investigar a buscar el domingo creo que fue yo puse un post porque hay personas que están diciendo que yeshua se levantó de los muertos el mismo yo entré a tres comentarios y los tres son cristianos y busqué los versículos que dicen que el padre levantó a yeshua pues yo puse los versículos nunca imaginándome que iba a traer tanta controversia que ahora me llaman a este hereje porque no pienso como algunas personas que todavía son cristianos dentro de raíces entonces tengo dos opciones presentar la información educativamente para que usted en mi audiencia pueda ver la información del por qué me inclino a creer lo que la biblia dice pero hay otros versículos que crean controversia con lo que la biblia está diciendo porque están lo dijo yeshua en un contexto y yo caí en cuenta totalmente en mis estudios preparación para el libro de hebreos lo entendí entonces o la segunda opción es correr no tocar el tema y pues inclinar la cabeza y decir a la audiencia ok perdón estoy equivocado sabiendo que la evidencia establece la verdad entonces esto no tiene que ver nada con ego esto no tiene que ver nada que yo quiero estar correcto esto tiene que ver con una transición de pensamiento en la cual nosotros tenemos ahora que escoger lo que la biblia dice aunque lo que dice la biblia va en contra de lo que nos enseñaron y yo pienso que es sabio si nosotros aprendemos a ser retados acerca de lo que creemos es interesante que una persona puede creer algo fuera del aspecto teológico y no lo digo para minimizar no estoy diciendo para atacar ok por favor entiendan solamente un ejemplo pero yo conozco mucha gente y por cierto conozco nombres de personas que atacaron el hecho de que yo dije que el padre resucitó a Yeshua pero esa misma gente creen en lo que es tierra plana como un aspecto teológico y te lo dicen si tú no crees en tierra plana pues y yo digo pues yo no entiendo la biblia no habla de eso está hablando de esto acá solamente un ejemplo para traer un contraste ok hay muchos más y yo digo cómo podemos nosotros ayudar a la audiencia a poder entender mejor la biblia porque estamos en ese proceso de educarnos instruirnos los libros que tú ves detrás de mí no es para lujo los libros que tú ves detrás de mí es para yo tratar de entender porque yo quiero vivir de acuerdo a la voluntad del eterno y todos estamos en ese mismo propósito verdad que sí vamos a ponerlo en el chat verdad que todos ustedes están con la misma intención de agradar a Dios y se han dado cuenta que muchas cosas que nos dijeron en el sistema religioso no se alinea con lo que estamos estudiando y lo que estamos ahora le voy a hacer otra pregunta a mi audiencia que tenemos acá cuántos de ustedes han escuchado que yo he dicho algo y al principio tu reacción a lo que yo he dicho ha sido negativo sean honestos a mí no me molesta porque a mí me ha pasado con mi maestro que cuando yo digo algo inmediatamente es un poquito negativo algo no puede ser cuántos de ustedes algunas veces perfecto pero lo que yo admiro de la audiencia es que están dispuestos a dar la oportunidad de presentar la información y cuántas veces usted ha reaccionado de esa forma pero cuando estudia la información se da cuenta que no es que yo estoy correcto sino que la información valida nuestra posición ¿verdad que sí? yo pienso que hoy es el día que debiéramos nosotros poder por lo menos un comienzo de entender esto bíblicamente sin tantos argumentos y no dame esta respuesta sí o no en Facebook pero es que tú no sabes lo que yo creo tú estás asumiendo que yo creo algo basado en tus propias dogmas teológicas y lo que yo digo va en contra de lo que tú crees y ahora tú quieres que yo escoja y conteste como una persona quiere eso se llama madurez perdón y madurez espiritual el miedo de que podamos estar errados y yo he pasado y estoy pasando por eso muchas cosas que estoy aprendiendo cuando estudió el templo wow mi mundo cambió entonces vamos a hacer algo vamos a estudiar vamos a estudiarlo hoy vamos a presentar la información voy a hacer lo posible para educarnos juntamente necesito que usted las 124 personas que hay aquí ahora ok usted lo valide usted va conmigo y lo valide lo que dice la Biblia cuántos de ustedes creen que la palabra de Dios es la misma ayer hoy para siempre y que Dios no cambia por favor cuántos de ustedes creen eso y cuántos de nosotros se nos enseñó que lo que dice la Biblia se tiene que hacer ok entonces vamos a entrar al estudio va a haber mucha información va a haber muchos versículos permítame solamente quiero que me escuchen no me gustaría que entraran en los debates en el chat necesito que me escuchen ahora mismo escuchen la información y vamos a ver si la evidencia que voy a presentar establece la verdad y si lo hace entonces ustedes tienen que continuar enseñando lo que la Biblia dice no lo que la gente piensa de algunas cosas eso se llama responsabilidad bíblica y eso es lo que la palabra de Eterno quiere que hagamos que seamos verianos ok comenzamos vamos a compartir aquí desde aquí en adelante voy a estar compartiendo la pantalla ok vamos a comenzar con yo preparé un poquito de pdf no es muy largo pero yo quería que ustedes pudieran ver un poco acerca de pues de lo que yo estoy estudiando aquí entonces denme un segundito acá déjame poner esto aquí poner esto acá ups no stop sharing déjame un segundo disculpa que estoy haciendo mil cosas a la vez y el mouse se me se vuelve loco acá ok vamos acá compartimos ok cuando estudiamos la biblia tenemos que considerar como vemos en la metodología y también la escalera educativa que hay un contexto bíblico hay un contexto que está que nos dice acerca de qué es lo que estamos estudiando entonces en este en este aspecto tenemos nosotros que considerar que estamos basando nuestros estudios en una idea en una en una en nuestras propias opiniones a veces ok entonces queremos que pongamos nuestras opiniones al lado nuestras interpretaciones y permitir que la biblia misma defina términos entonces en este estudio vamos a estar mirando lo que es el aspecto cultural histórico geográfico para entender el texto entonces mira que interesante la hermana Nereida compartió esto conmigo ayer y es muy es verdad es un objetivo función y rol rol o roles ok qué es el objetivo la razón por la cual algo se hace o crea por el cual algo existe el objetivo el avenida el mesías tiene un objetivo cuál es hay una razón por la cual algo se hace o crea por el cual algo existe tenemos que estudiar qué es ese objetivo hay una función que nos dice una actividad o propósito natural o destinado a una persona o a cosa o cosa cuál es la función del mesías si entendemos el objetivo si entendemos la función vamos a entender el propósito de lo que Dios quiere hacer con nosotros cuál es el rol del mesías una función asumida o parte desempeñada por una persona o cosa en una situación particular entonces cuando estudiamos la biblia nunca consideramos lo que es el objetivo la función y el rol del mesías dentro de esa función o el rol de moisés o el rol del sumo sacerdote o el rol del rey david o lo que sea cuál es el objetivo la función y el rol ahora cuando entramos a lo que es el mashiach y su función su rol y su objetivo la función del mesías es la representación ok de Dios en la tierra tiene una función está representando la justicia la bondad de Dios el objetivo cuál es de traer a través de él la victoria sobre las muertes la muerte para que Dios sea glorificado en todo el rol del mesías es el que voluntariamente él se presta como lo hizo Isaac cuando fue con Abraham al altar ok Isaac ya tenía 36 años 36 37 años era un hombre la pregunta de Abraham es wow lo puso en el altar pero la pregunta debiera ser wow Isaac estuvo dispuesto a someterse al padre hasta que fuera hasta la muerte esa debiera ser la pregunta que nunca hacemos porque pensamos que Isaac era un niñito de dos añitos que no tenía ningún tipo de opinión en este caso era un hombre que estuvo dispuesto a honrar la voluntad y la autoridad del padre que estaba escuchando la autoridad y la voluntad del eterno para enviar un mensaje no vamos a entrar a lo que es el mensaje es una idea el mesías claramente es preexistente desde antes de la creación y vamos a leer los versículos para usted entender por qué yo creo eso pero Yeshua tenía una función propósito y un propósito y también lo que es el rol objetivo función rol objetivo función y rol eso es claro pero voy a hacer una pregunta a la audiencia que está aquí por favor me gustaría que comentaran en este caso en esta ¿cuántos de ustedes en realidad están claros de lo que es el rol del mesías solamente nos enfocamos del rol como rey del rol como sacerdote del rol como el cordero del rol como esto entonces no podemos nosotros de concebir que este mesías en la cual nosotros tan desesperadamente creemos como el vehículo que Dios ha utilizado para guiarnos a la vida para abrir el camino a la vida eterna que él pueda despojarse de quien es él por un tiempo para que entonces se cumpla lo que Dios ha prometido y lo que Dios ha establecido para destruir la muerte Yeshua él mismo voluntariamente lo hizo ahora antes de entrar a probar ese punto me gustaría pues leer continuar leyendo del pdf que tengo acá vamos a hablar acerca de la jerarquía del reino estamos hablando de un reino aquí nadie está hablando de la persistencia al mesías no estamos hablando de lo que es su divinidad o de dónde proviene yo no entiendo de dónde proviene yo estoy tratando de entender proviene del padre no entiendo eso lo creo pero no lo entiendo yo lo que quiero ahora es establecer el reino de Dios una jerarquía del reino nadie puede decir que el reino de Dios no tiene un orden no tiene una jerarquía por eso es que a Yeshua se le llama el príncipe y salvador en Hechos capítulo 5 en Hechos capítulo 5 ok estamos hablando del reino uno de los roles del mesías es de traer la función de ser el rey el rey de Israel siempre era el príncipe de Dios capítulo 5 versículo 30 dice a este a Yeshua Dios ha exaltado con su diestra por jefe o en el griego príncipe y salvador para dar remisión arrepentimiento de pecados de perdón de pecados quiere decir que Yeshua tiene un rol el hijo de Dios Ben Adán tiene un rol él es el último Adán pero por qué tiene que ser el último Adán porque el primer Adán a través de él entró la muerte el último Adán a través de él entra vida eterna es su rol que voluntariamente él tomó para que la gloria del eterno fuera establecida entonces vamos existe y yo lo que quiero que usted considere si la Biblia es lo que pensamos que es un documento legal que pensamos que es un documento la cual Dios nos habla yo no creo que Yeshua va a confundir al pueblo yo no creo que Dios de Israel quiere que su pueblo viva confundido entonces o nosotros estamos leyendo estos versículos equivocadamente o estamos tratando de imponer nuestra dogma por el miedo de perder lo que nosotros pensamos es correcto ahí es donde entra la pregunta entonces como buenos beruanos beruanos se dice de verea vamos a estudiar la información entonces cuando terminemos todos ustedes me van a ayudar a decir si es que soy yo o si el texto lo dice ahora recuerda si el texto lo dice una o dos veces ah ok puede ser que a lo mejor pues una mala traducción pero si hay 20 versículos diciendo lo mismo 20 en vez de decir no eso es incorrecto porque no decir wow por qué lo repiten tantas veces de esa forma eso es lo que vamos a buscar la pregunta es Yeshua se resucitó el mismo esa es la pregunta vamos a buscar ahorita en el capítulo 1 y 2 del libro de hebreos lo que nos dice acerca del rol la función y el propósito del Mashiach para poderlo entender usted va a notar los punticos los versículos y me va a ayudar a validar la información ok pero antes de eso tenemos que ir a algunos versículos para probar la jerarquía de Dios entonces vamos a leer en 1 Corintios capítulo 11 versículo 13 esto lo dice Pablo y lo dice la escritura entonces no podemos nosotros escoger a nuestra conveniencia cuando algo es válido o cuando algo no es válido ok no 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 yo no creo en eso porque yo pienso no 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 vamos a leer lo que el texto no dice en el hebreo se llama el Peshach está el Pardes el método de estudio y está el Peshach ok Peshach es el contexto original Rashi siempre enseñaba de acuerdo a su contexto lo que dice ok dice en 1 Corintios y lo se tradujo se hizo una traducción equivocada dice sin embargo yo quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Mesías la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios es claro ahora recuerda Pablo está hablando acerca de la función del cuerpo del Mesías en la ciudad de Corinto donde hay culto imperial esos son otros otros 5 centavos que yo lo hablé ya en mi estudio en 1 Corintios en Shuba.tv bajo fundamentos pero claramente aquí está hablando de una jerarquía de autoridad la cabeza de todo hombre es el Mesías la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza del Mesías es Dios una jerarquía y yo sé que todos ustedes han creído en ese versículo porque eso no nos enseñaron en la iglesia especialmente cuando quieren que la mujer se someta al marido pero no podemos pretender que la mujer se someta al marido utilizando ese versículo y no aceptar que el Mesías se somete al padre porque la Biblia lo dice que se sometió al padre voluntariamente hizo la voluntad del padre eso es parte del versículo 1 Timoteo capítulo 2 versículo 3 al 6 recuerda estamos leyendo versículos y en el sentido de leer nada más debiéramos nosotros entender lo que dice como buenos verían 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 si lo dije correcto dice porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad versículo 5 no podemos descartarlo porque solo hay un Dios Pablo lo está diciendo años después que Yeshua murió y resucitó porque solamente hay un Dios también un solo mediador entre Dios y los hombres Yeshua el Mesías hombre te está diciendo claramente dice quien se dio oigan quien se dio Yeshua el Mesías quien se dio a sí mismo en rescate por todos ahí se encuentra la función y el propósito ahí se encuentra la función y el propósito ok dice testimonio dado a su debido tiempo entonces que aprendemos de estos versículos que hay una jerarquía que Yeshua vino a ser un propósito mediador es el vocabulario de un sacerdote nadie puede descartar eso mediador es el vocabulario de un sacerdote no podemos descartar esa evidencia entonces tenemos que ser honestos con lo que es que es lo que la Biblia nos está tratando de decir ahora nosotros cuando vemos acerca de Yeshua muchas personas solamente dicen no, no, no que le llores va a ver ok entonces puede morir el eterno de Israel puede morir porque todo está sometido bajo su autoridad y si el rey muere que ocurre si el eterno muere que ocurre esa otra conversación vamos a leer primera corintios capítulo 15 versículo 20 al 28 vamos a buscar la información tenemos que ser honestos con la información primera corintios capítulo 15 versículo 20 al 28 y estos fueron los versículos que me llevó a estudiar estas cosas porque te voy a ser bien honesto no lo entendía en ese tiempo tenía preguntas me hacía un conflicto pero vamos a ser honestos con lo que estamos leyendo recuerda que el capítulo 15 completo tiene que ver con resurrección y lo dice claramente por el cual también soy salvos si retenéis la palabra que os prediqué y no ser que hayas creído en vano está hablando de resurrección entonces dice dice ahora bien si se predica que el mesías ha resucitado entre los muertos como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos y si no hay resurrección de los muertos entonces ni siquiera mesías de cristo ha resucitado y si el mesías no ha resucitado van a ese entonces nuestra predicación y van a también nuestra fe aún más oigan este versículo es clave aún más somos hallados testigos falsos de dios porque hemos testificado contra contra dios que el resucitó al mesías ok a quien a quien no resucitó si en verdad los muertos no resucitan es interesante el contraste que él utiliza aquí porque él dice que si él no ha resucitado estamos básicamente hablando mal de dios falsos testigos de dios ok entonces vamos a leer el versículo 20 en adelante que es lo que quería compartir con ustedes vamos a leer los versículos dice más ahora yo quiero que usted note cómo es que va a ir a génesis para hacer el contraste con adán lo mismo que hace romanos capítulo 3 al 9 ok y eso es otra cosa que cuando decimos no porque la biblia dice que el espíritu santo le resucitó a yeshua ok ¿sabían ustedes que eso es trazándolo a la creación cuando dios sopló la vida a adán si tú buscas la palabra en griego y tú vas la palabra en hebreo es la misma ruach el espíritu de dios sopló dios sopló a adán y le dio vida lo mismo que hizo el eterno resucitando al mesías yo no y ahorita vamos a leer los versículos que son muchos y los vamos a leer todos ok yo sé que si se tiene que ir no hay problema pero tenemos que leer entonces dice más ahora el mesías ha resucitado los muertos primicia de los que durmieron ok porque ya que la muerte entró por un hombre que está citando al libro de de génesis con adán y en romanos 5 2 se lo dice por tanto tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron quiere decir que la muerte es la clave de la venida al mesías y la función y el propósito y el rol ok dice también por un hombre vino la resurrección de los muertos también por un hombre es claro que sabemos que yeshua es divino no pero dice pero también por un hombre porque dice por un hombre esto es lo que la gente no quiere entender por un hombre quiere decir que no es divino quiere decir que no es preexistente no 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 lo vamos a explicar ahorita porque el texto lo dice dice pero cada uno a su debido orden pongan atención el mesías las primicias primicias luego los que son del mesías en su venida entonces vendrá el fin cuando entregue oigan entonces vendrá el fin cuando entregue el reino hay un reino al dios y padre quiere decir que hay una jerarquía la jerarquía viene siendo te voy a buscar aquí rapidito la jerarquía viene siendo esto te lo voy a enseñar aquí volvemos al texto la jerarquía viene siendo que dios es el soberano del universo y lo decimos todos los shabbat rey del universo siempre lo decimos en todas las oraciones dice Yeshua se convierte en el príncipe del rey de israel príncipe de dios rey de israel mediador y el vehículo que dios va a utilizar para atraer la salvación ese es el rol del mashiach de ser el representante la imagen del dios invisible ok la representación de su gloria ok para hablar un poquito acerca de la representación que lo dice en hebreos capítulo 1 3 me gustaría que la hermana Nereida viniera al micrófono porque ella va a hablar del punto de vista cortico punto de vista médico acerca de esto ok el punto de vista médico más Nereida si Shalom y buenos días a todos gracias por la oportunidad Rico si me permite quiero compartir unas láminas para que la gente pueda entender mejor lo que quiero decir ok go ahead and share ok primeramente para mostrarle algo que el señor me ha administrado que me ha enseñado es que él sigue un patrón para todas las cosas y el cuerpo humano no es diferente cuando él hizo la creación de los seres humanos sigue el mismo Tavnir o patrón que lo usó en el Edén que usó para el Mishkan y que usó para el templo y para que tengan una idea aquí vemos una célula la célula es la unidad más simple más básica de un cuerpo y en esta célula tenemos un núcleo y en ese núcleo es donde está el ADN recuerden que el ADN es la información genética que es transmitida para poder seguir las generaciones de seres humanos y las características nos parecemos a papi a mami el abuelo lo que sea y en el núcleo está el ADN y el resto de la célula es lo que se llama citoplasma ok y ese ADN se convierte en forma de lo que llaman cromosomas pero si tomamos un cromosoma de eso y lo miramos bien cerquita forma una hélice lo que llaman la hélice del ADN ok la próxima lámina déjame ver si puedo pasar aquí la otra disculpen ok teniendo ese concepto de la célula y yo estoy segura que muchos han alguna vez un huevito lo han frito lo que es la parte amarilla lo que es la yema es el núcleo donde está el ADN o toda la información genética de lo que hubiera sido un pollito pero decidimos cocinarlo y hacer un huevito frito y lo que es blanco la clara viene siendo el citoplasma que era lo que habíamos visto en la otra lámina que sucede que el ADN para poder ejercer su función se tiene que mantener en el núcleo de ahí no puede salir igualmente que el padre es eterno y se mantiene en una dimensión de eternidad donde no está sujeto ni a tiempo ni a materia ni a espacio pero para poder ejercer su función en el resto de la célula porque si el núcleo o el ADN no ejerce su función se muere y se muere la célula completa pero nosotros sabemos que el padre no muere pero en términos de biología si el ADN o el núcleo de la célula muere entonces no se muere toda la célula pero ese ADN como dije para poder funcionar hacer su propósito rol y función está dentro del núcleo pero no puede salir de ahí entonces ¿qué hace el Señor? el ADN como dije que estaba dentro del núcleo es un cromosoma es una hélice para poder funcionar esa hélice se tiene que separar hacerse dos brazos o dos fragmentos y dice el ADN nunca sale del núcleo el padre realmente nunca puede salir de su dimensión de eternidad porque él no tiene masa él no está sujeto a tiempo y él no está sujeto a espacio él es a la que tratamos de definirlo de imaginarnos como él es ya deja de ser eterno por lo tanto él se mantiene en su dimensión pero si necesita cómo va a ser redentor y salvador en una esfera física donde hay materia donde hay espacio donde hay tiempo es increíble que nuestro ADN nos enseña cómo él hace eso esa hélice se separa y forma dos brazos y uno de esos brazos porque el ADN no sale del núcleo nunca se deja ver se replica por medio de un proceso llamado replicación donde estos brazos se separan toda la información todo el contenido del ADN todo el contenido lo que es Hashem pasa a ese brazo y forma lo que se llama un brazo complementario complementario y cuando va a salir del núcleo para poder ejercer su función ya no se le ya no se le llama ADN se le llama ARN mensajero aún en la biología te deja saber que ese brazo que se extiende hacia el mundo físico o sea la dimensión física es un mensajero el mensajero real que no es otra persona que es Yeshua que es la imagen complementaria del ADN en el núcleo es trasladado fuera del núcleo ya se hace visible para producir proteínas que forman los genes y los genes lo que va a contener toda la información instrucción para ejercer su función y su propósito eso también se llama transcripción transcribir como cuando se escribe algo y sabemos que que Yeshua es la Torah viviente la instrucción viviente y todos estos procesos requieren energía pero ¿qué sucede? que cuando el ADN original simplemente saca un bracito para entrar al resto de la célula y ejercer su función su estructura molecular tiene que cambiar un poco para poder ejercer su función porque no puede hacerlo si está dentro del núcleo tiene que salir igualmente el padre para poder ser salvador y redentor no podía entrar a esta dimensión física como el eterno porque en esta dimensión física no hay eternidad hay espacio hay tiempo hay materia y hay muerte y hay muerte ¿perdó? y hay muerte y hay muerte ¿qué pasa? que ese brazo en el citoplasma en el ambiente físico tiene que tomar materiales de ese ambiente físico para formar otro brazo y así complementar complementar y completar una hélice ¿y qué es lo que hace Yeshua? que esa parte que proviene del padre que entra a un mundo físico a un mundo visible ¿qué materiales usa? hueso carne piel un cuerpo humano para poder hacer la función aquí en la tierra y eso se ve en el ADN eso se ve en todas las células en nuestro cuerpo hay más de 30 trillones de células y todas son idénticas porque todas tienen la misma información pero para haber llegado a tantas células poder multiplicarse ese ADN nunca sale del núcleo pero extiende un brazo el brazo extendido de Hashem es Yeshua pero Yeshua al entrar a este mundo visible no puede entrar como el eterno tiene que entrar en una estructura molecular diferente para que pueda ejercer y funcionar en el ambiente físico entonces Yeshua si es divino si es el Mesías si es una representación una réplica un complemento del padre pero no puede ser el padre porque el padre está en una dimensión eterna mientras que Yeshua aquí tiene un cuerpo humano para poder ser una sustitución equivalente del ser humano por eso en hebreo habla que no importa todos los toros que ofrecieron todos los corderos todos los cabros lo que fuera ninguno era equivalente a un ser humano con excepción de Yeshua gracias gracias te lo aprecio mucho y es interesante que por eso es por eso es y vamos a regresar a primera corintio pero por eso es que en Colosenses capítulo 1 ahora que entendieron la ciencia mira lo que dice aquí dice acerca a Yeshua vamos a leer el versículo 12 1-12 dice con gozo dando gracias al padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo las tinieblas en la muerte dice en quien tenemos redención por medio de su sangre el perdón de pecados áfesis versículo 15 el cual es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda la creación porque porque él porque por él fueron creadas todas las cosas no hay nada no hay las cosas que hay en los cielos lo que hay en la tierra las visibles las invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas tienen consistencia en él y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia y él es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia por cuanto tuvo a bien el padre aquí es donde entra lo que Nereida acaba de decir porque por cuanto tuvo a bien el padre que en él habitara toda su plenitud era una expresión de quien es y por medio de él por medio de Yeshua reconciliar consigo todas las cosas y así la que están en la tierra como la que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre en la cruz ahora tiene sentido vamos a regresar a primeras de Corintios para terminar con estos versículos y entramos en los versículos del bautismo ok dice porque así como en Adán todos mueren también el Mesías todos serán vivificados pero cada uno en su debido orden Mesías las primicias luego los que son del Mesías en su venida entonces el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder pongan atención a los verbos ok pues él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y el último enemigo que será abolido es la muerte porque él ha puesto todo en sujeción bajo sus pies pero dice que todas las cosas le están sujetas es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas y cuando todo haya sido sometido a él entonces oigan entonces también el hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él el hijo mismo se sujetará a aquel quien es aquel en este contexto el eterno que sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos más claro no puede ser quiere decir que hay una jerarquía la cabeza de la mujer es el hombre la cabeza de la iglesia es el Mesías la cabeza del Mesías es el eterno lo dice la Biblia hay un mediador entre Dios y los hombres Yeshua el Mesías hay un orden de jerarquía en primera de Corintio ok entonces ahora vamos nosotros a tomar los versículos la cual trae la controversia vamos a Juan capítulo 2 ah perdón perdón porque yo creo que Yeshua es preexistente y porque yo creo que proviene del Padre la imagen de Dios invisible ok porque prácticamente Yeshua no lo dijo dice y habló Yeshua alzando los ojos y le dijo Padre ha llegado la hora glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti alguien puede decir que Yeshua no es el libro de Dios cuando el mismo lo está diciendo y según el poder que les has dado sobre toda carne quien le dio el poder el Padre porque Yeshua lo está diciendo de también vida eterna a todo lo que tú le has dado esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único verdadero Dios Dios verdadero y al que tú has enviado la expresión la mano derecha su imagen el último Adán la Biblia lo dice de esa forma ok que tú has enviado Yeshua al Mesías en un segundo el mouse está volviendo loco aquí está ok a ver que dice en primera de Juan y sabemos que el hijo de Dios ha venido sabemos que el hijo de Dios ha venido y nos ha y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero en su hijo Yeshua este es el verdadero este es el verdadero Dios y la vida eterna lo mismo que está diciendo Juan ok al verdadero eterno y a su hijo Yeshua recuerda hay una coma allí ok dice yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste realizar porque era la expresión de Dios ahora padre gloríficame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese familia con todo el respeto de la audiencia debemos considerar que en todas las versiones vamos a ponerlo en práctica busquen sus versiones y busquen ese versículo 5 por favor en lo que voy a los otros versículos quiero entrar aquí ok que dice en tu biblia al lado tuyo a tu lado o en tu trono tenemos que ser honestos con lo que está diciendo esa es mi pregunta por qué usa ese vocabulario y eso es por eso es que yo tengo algunas posiciones es porque estoy viendo que hay algo diferente de lo que me enseñaron lo que me dijeron hay una jerarquía que nunca nos enseñaron entonces ¿qué es lo que dice? rapidito familia búsquenos rapidito tienen biblias debieran estar estudiando conmigo con su biblia de todas formas abriendo los versículos ok al lado tuyo nosotros entendemos lo que dice el español lo busqué en el griego y dice lo mismo al lado tuyo a tu lado esta era la oportunidad perfecta del mismo Mesías decir en tu trono o contigo un vocabulario diferente pero no lo usa entonces debemos que considerar la estructura del texto y lo que nos dice a nosotros entonces no me empuje a una teología que va en contra de las mismas palabras del Mesías entonces vamos a ir a Juan capítulo 2 en la boda Canaán la purificación del templo y aquí es donde las personas pues piensan que basado en lo que se está diciendo aquí es la forma de Yeshua resucitarse el mismo pero tenemos que estudiarlo en contexto dice está hablando de la paz se acercaba la Pascua y Yeshua subió a Jerusalén él entró en el templo a los vendedores y encontró a los vendedores de bueyes ovejas palomas cambistas del templo haciendo un látigo de cuerdas echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes desparramó desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas y les dijo a los que vendían palomas quiten esto de aquí no hagan la casa de mi padre una casa de mercado ok sus discípulos se acordaron de esto que estaba escrito el celo por tu casa devorará los judíos entonces replicaron diciéndole que signo o que a que señal nos muestras para obrar así y echó a le respondió destruyan este santuario y en tres días lo levantaré los judíos le contestaron 46 años se ha tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en tres días pero recuerda este es el comentario pero él hablaba del santuario de su cuerpo a y echó estaba diciendo lo dijo Yeshua o el escritor pero él estaba hablando del santuario de su cuerpo perfecto no hay problema con eso cuando fue levantado porque no dice cuando él mismo se levantó tenemos que ser honestos con la estructura del texto no podemos cambiarlo cuando fue levantado pues de entre los muertos se acordaron sus discípulos de lo que había dicho y creyeron en la escritura y en esas palabras que había dicho Yeshua es interesante que el templo y el Mesías están conectados por ejemplo Yeshua muere y el templo destruido Yeshua regresa y el templo va a ser reconstruido en el libro de Ezequiel ok ok recuerden que Yeshua es la representación de Dios pero para que Dios pueda vencer la muerte tiene que enviar a su hijo en este caso voluntariamente el vino como lo dice la Biblia porque de tal porque de tal manera amo Dios al mundo al cosmos que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna pero el Mesías voluntariamente da su propia vida ok vamos a ver si es verdad entonces el templo y el Mesías cuando Moisés se le dijo en Éxodo capítulo 25 versículo 8 construyeme un un tabernáculo para morar entre ustedes y los mismos rabinos entienden que esa palabra para morar entre ustedes está implicando entre Israel siempre se entendió que la función de Dios era restaurar a Israel a la humanidad para que entonces su espíritu pudiera morar dentro para que nosotros fuéramos un templo de Dios eso siempre se entendió el templo es el microcosmo del plan de Dios como él va a restaurar la vida eterna su jardín y la humanidad a entrar aquí pero como puede ocurrir porque Adán cayó de lo que era fue creado para vivir para siempre Adán fue creado para vivir para siempre él vino a la tierra Dios sopló su espíritu lo levantó de los muertos y lo puso en su jardín cuando él sale del jardín se expone a lo que es la muerte por el pecado la consecuencia del pecado es muerte Yeshua viene del ámbito de la vida donde no hay muerte está dispuesto voluntariamente a venir a la tierra y lo dice para que entonces a través de él el eterno pueda restaurar a la humanidad y regresar a su espacio sagrado ok como podemos entender esto vamos nosotros a el otro libro de Juan el otro libro de Juan que habla acerca de esto el otro libro perdón el otro capítulo en Juan capítulo 2 capítulo 2 habla acerca de esto perdón el 10 vamos al capítulo 10 estos son los dos ejemplos que utilizan para decir que Yeshua se resucitó el mismo entonces vamos a estudiarlo dice está hablando del buen pastor versículo 11 en adelante yo soy el buen pastor el buen pastor es una expresión idiomática acerca de lo que es un rey un buen rey ok así como David fue un rey un pastor pues Yeshua es el buen pastor ok Dios pastor de su pueblo debía darle a los tiempos mesiánicos un pastor le he leído por él ese quien lo dice Yeshua al declararse el buen pastor plantea una reivindicación mesiánica ok porque habían profecías acerca de eso en Ezequiel 34 el buen pastor da su vida por las ovejas pero el asalariado no es pastor a quien no pertenecen las ovejas ve venir al lobo abandona las ovejas y huye y el lobo hace presa de ellas y la dispersa porque es asalariado y no le importan nada las ovejas él dice yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí como se conoce al padre como me conoce el padre y yo conozco a mi padre una oportunidad perfecta para usar un vocabulario diferente si él es el mismo no entiendo porque Yeshua nunca usó el vocabulario directo porque utiliza esta forma y dice y doy mi vida por las ovejas también tengo otras ovejas que no son de este redil también a esas las tengo que conducir y escucharon mi voz escucharán mi voz y habrá un solo rebaño un solo pastor estamos hablando nosotros que estamos entrando a las naciones por eso me ama el padre porque doy mi vida esto voluntariamente dice para recobrarla de nuevo mira que interesante doy mi vida para recobrarla de nuevo nadie me la quita yo la doy voluntariamente mira que interesante Cristo tiene en sí mismo la vida que recibe del padre ok entonces tenemos que considerar que hay algo más aquí de lo que la gente está hablando el padre ama al hijo y ha entregado todas las cosas en su mano obvio ok pero el mismo Mesías nos dice que él le voluntariamente dice tengo poder para darla y el poder para recobrar recobrarla de nuevo pero nos citan esta parte del versículo esa es la orden que es recibido de mi padre porque nos citan esta parte esa es la orden que recibe que recibe del padre él proviene de la esfera de la vida pero para restaurar a la humanidad él tiene que ser por un tiempo menor que los ángeles que donde dice eso en el libro de hebreos capítulo 1 y ahí comienza nuestro estudio de hoy ok vamos a ir acá al libro de hebreos capítulo 1 y vamos a leer lo que dice dice y la semana pasada lo cubrí pero vamos a leer capítulo 1 para entender el propósito el rol y entender la resurrección ok la función dice muchas veces y de muchas maneras habló a Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del hijo por medio del hijo a quien instituyó heredero de todo por quien también hizo el universo el cual siendo resplandor mira lo que dijo la hermana Nereida gracias hermana Nereida de verdad te lo aprecio mucho lo que dijo la hermana Nereida es lo que dice colosenses capítulo 1 y lo que dice también en en hebreos capítulo 1 y capítulo 2 vamos a estudiarlo detalladamente que dice por medio del hijo quien instituyó heredero de todo por quien también hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria e impronta de su sustancia ve impronta de su sustancia imágenes dice hijo es el reflejo de la gloria del padre así como la gloria del señor reposó reposó sobre el monte Sinaí de Dios llamó a Moisés de medio de la nube ok entonces y el que sostiene todo con su palabra poderosa llevada a cabo la purificación de los pecados se sentó a la diestra de la majestad en las alturas eso es un versículo de entronamiento a la diestra del templo se sentaba el rey de Israel el rey de la creación en el templo y el rey de Israel a la mano derecha en Jerusalén eso es lo que presentaba entronamiento o lo que se llama esperando hasta que su reino se estableciera pero la palabra resplandor de su gloria ok vamos a buscarlo aquí en inglés ya yo lo he leído mil veces pero quiero buscarlo aquí en inglés para que usted lo vea conmigo de nuevo la evidencia establece la verdad muchas personas miren tristemente muchas personas argumentan porque están defendiendo su teología entonces debemos ser un poquito más prudentes y buscar la información primero y adaptarnos al contexto dice lo que dice aquí el resplandor y la impronta de su sustancia si buscamos esto en la Biblia de las Américas el mismo capítulo de Hebreos a lo mejor lee un poco diferente pero vamos a buscarlo allá ok libro de Hebreos capítulo 1 él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta exactamente lo que dijo Nereida la expresión exacta de su naturaleza ok te está diciendo que Yeshua proviene que es lo que se llama la representación y sostiene todas las cosas de su poder ok ok perfecto vamos a buscar esta palabra que yo la leí la semana pasada pero hay personas nuevas que están aquí queremos que usted lo vea la palabra representación es la palabra griega carácter representación que significa la palabra representación vamos a leer para que lo puedan ver de nuevo toda la evidencia tiene que ser presentada y así podemos creer y dejamos lo que se llama el argumento el debate y buscamos la manera de entender mejor la palabra carácter significa impresión impresión sello reproducción exactamente lo que dijo la manera utilizando la ciencia representación apariencia externa forma si seguimos leyendo un poco más aquí en este párrafo nos dice un poco más acerca de esto dice carácter se encuentra solo una vez en el Nuevo Testamento dice Cristo es el carácter el sello mismo de su naturaleza ok la naturaleza de Dios el sello de Dios lo que cuando tú ves una moneda tú ves la 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 imagen de una persona esa persona no es ese sello esa moneda no es la persona es la representación de lo que representaba esa persona eso es lo que vino a hacer Yeshua representa la justicia la bondad la misericordia la 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 el honor todo tiene que ver con la honra y vergüenza dice es decir aquel en quien Dios ha estampado o impreso su ser entonces no es el mismo porque el mismo griego lo está diciendo esto significa que el uso que hacen en otro testamento está totalmente distinto a nuestro concepto de lo que es carácter ok mira lo que dice abajo en Hebreos 5 8 declara que Yeshua aprendió la obediencia por medio de lo que padeció no se no se piensa en nuestros conceptos de formación del carácter probablemente se relaciona con la obediencia del hijo al padre probada por la tentación y podemos seguir leyendo de todas esas cosas pero entendemos ahora mismo que la Biblia claramente nos está diciendo quien es Yeshua y lo que es su esencia entonces el libro de Hebreos te está diciendo ahora mismo quien es el Mesías de donde proviene mira él es el resplandor de la gloria de Dios te lo está diciendo él proviene la extensión el sello de Dios como dijo la hermana herida utilizando ciencia ahora mira la forma que el libro de Hebreos te va a hablar acerca de la función y el rol del Mesías ya te dijo quien es dice siendo mucho menor mucho mejor que los ángeles el libro es interesante que el libro de Daniel capítulo 12 y hay una teología que yo no estoy de acuerdo para que estemos claro ok vamos a Daniel capítulo 12 entonces dice en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca hubo hasta entonces desde que existen las naciones pero en aquel tiempo serán salvados todos los de tu pueblo y se hayan inscrito en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua ok entonces muchas personas dicen que es Miguel el Mesías no familia que significa Miguel yo hablé con una persona que estábamos acerca de eso lo que representa el nombre la función del nombre la imagen de Dios o el regalo de Dios mira que interesante cuántos de ustedes nunca se les ocurrió mirar lo que representa el nombre Miguel hay una teología que dice que es Miguel yo no creo eso yo entendiendo ahora el hebreo la función es que es uno que es imagen de Dios porque eso es lo que representa el nombre imagen de Dios falta el contexto y la forma que la forma la Biblia utiliza las palabras crean unas teologías diferentes por eso es que aquí en hebreo se está hablando de ángeles mira que interesante obviamente este versículo en el libro de hebreos capítulo 1 el libro de hebreos capítulo 1 versículo 4 dice con una superioridad sobre los ángeles tanto mayor cuanto más excelente que el nombre que ha heredado pues obviamente no puede ser Miguel porque este es mayor que los ángeles entonces Miguel ahora tiene que representar quien es a la imagen de Dios image of God ok alguien que busque lo que representa la palabra Miguel suaste si lo puedes poner en el chat que representa la palabra Miguel cuál es el significado ok entonces mira lo que dice vamos a ir a esta Biblia porque me gusta más como lee esta otra Biblia yo la cerré ok no importa dice voy a buscar la otra Biblia mejor ah vemos un segundo porque este es un estudio hoy no hay prisa y vamos a seguir buscando ok Biblia Biblia está pasando bien vamos a utilizar la contextual ok dice hecho tanto superior a los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos porque a cuál de los ángeles dijo jamás mi hijo eres tú está estableciendo la superioridad de Yeshua el libro el escritor de Hebreo entiende estas cosas ok le dice aquí yo estoy engendrado está utilizando unos versículos unas referencias ok y otra vez yo seré su padre y ese será mi hijo ese es el vocabulario de adopción de adopción para levantar el honor de David y levantar el honor de Salomón para ser rey eso es lo que está ocurriendo acá está dando el vocabulario para establecer que es Yeshua el que Dios ha escogido para hacer un rol para traer el propósito de Dios y para establecer la función de lo que de su venida otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice adórenlo a todos los ángeles de Dios ciertamente de los ángeles dice el que hace sus ángeles espíritus y su ministro llama de fuego los ángeles no mueren por lo que yo sepa no mueren están fuera de este tiempo ok pero Yeshua no es como esos ángeles la biblia te lo dice ok es el mensajero de la presencia en el judaísmo también se explica eso que está el mensajero de la presencia ok hasta el momento familia ¿tiene sentido lo que estamos hablando? por favor deme un sí o no pues tengo una idea no se tarden mucho tengo que continuar ok perfecto entonces dice con respecto al hijo con respecto al hijo recuerda este Yeshua ahora con respecto al hijo tu trono oh Dios es por los siglos de los siglos que está citando aquí unos versículos necesito la otra biblia porque esta déjame un segundo voy a buscar otra acá dice pero tú pero del hijo tu trono oh Edoim por los siglos de los siglos y el cetro de tu realeza hablando de lo que es su autoridad como rey cetro de equidad amaste la justicia aborreciste la iniquidad por eso te ungió oh Dios por eso te ungió oh Dios tu Dios con oleo de alegría entre tus compañeros y también tú al comienzo Señor pusiste los cimientos de la tierra y obra de tus manos son los cielos ellos permanecerán más tú permaneces todos los que todos como un vestido envejecerán como un manto lo enrollarás como un vestido y serás cambiado pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin y dime la pregunta que hace y a qué ángel dijo alguna vez siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies está citando primera de Corintios está citando Salmo 2 7 está citando un montón de versículos allí es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación está hablando de la misión de los ángeles te lo dice ahora el capítulo 2 ponga atención esto es importante por tanto es preciso que prestemos mayor atención a lo que hemos oído para que no nos extraviemos pues si la palabra promulgada por medio de ángeles ajá que estuvo firme y lo dice otro versículo Hechos 7 53 vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardáis eso es un vocabulario que está utilizando dice que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución como saldremos absueltos nosotros si descuidamos tan grande salvación la cual ser a ser anunciada por el señor él no fue él y no fue luego confirmada por quienes la oyeron testificando Dios con signos y prodigios testificando también Dios con signos y prodigios con toda suerte de milagros y dones del espíritu santo repartidos según su voluntad entonces en efecto Dios nos sometió perdón Dios no sometió a los ángeles del mundo venidero del cual estamos hablando pues atestiguó alguien en algún lugar quien es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo de hombre para que te de te preocupes lo hiciste oigan aquí está hablando de Yeshua ahora lo hiciste por un poco por un poco tiempo en alguna necesito que busquen todas sus traducciones por favor voy a buscar otra acá hebreos capítulo 1 capítulo 2 dice lo hiciste es un poco menor de los ángeles un poco menor de los ángeles lo coronaste de gloria y de honor todo lo sometiste bajo sus pies porque al someter todas las cosas nada dejó que no esté sometido a él ahora sin embargo no vemos todavía las cosas sometidas a él pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Yeshua coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos ok que quiere decir esto aquí es donde entra a nosotros el conflicto porque podía Adán entra la muerte por Adán entra la muerte ok Yeshua se hizo voluntariamente porque lo dice él él lo dijo en Juan voluntariamente dio su vida por las ovejas ok él estuvo dispuesto a despojarse de todo poder y honor que tenía en el cielo para traer el plan de Dios el rol de Dios era de restaurar la función de la tierra que se recobrara de nuevo como un espacio sagrado con el propósito de que eventualmente Dios mismo pudiera morar en la tierra porque toda la tierra le pertenece a él Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22 Yeshua se convierte en el vehículo la imagen del Dios invisible la expresión el carácter de su gloria el sello él trajo todo el plan de salvación él trajo lo que es dando liberación Isaías capítulo 61 lo dijo él lo dijo él lo habló él lo hizo el padre le dio poder de resucitar a los muertos sanar al enfermo de proveer comida al pobre de hacer todas estas cosas con el propósito de que de que él en su momento permitiera morir para que el padre lo resucitara y así no hubiera ningún tipo de duda de que es el Dios de Israel que tiene el dominio sobre la vida y la muerte no le quita para nada la función de nuestro Mesías su identidad sino que el mismo voluntariamente se prestó para que usted y yo podamos entrar al jardín por eso pues que dice que fue ahora levantado y fue honrado filipenses filipenses vamos a filipenses así lo encuentro aquí filipenses capítulo 2 lo dice ok cuando entendemos esto en filipenses capítulo 2 dice la humillación y exaltación del Mesías tenía que ser por la muerte era vergüenza él tenía que experimentar la muerte para restaurar como el último Adán a toda la humanidad y reinar en la tierra para restaurar la autoridad de Dios y después le dar reino al Padre ok dice por tanto si hay algo si hay alguna exhortación en Mesías si alguien si algún consuelo de amor si alguna comunión del Espíritu si algún efecto extrañable y compasivo completad mi gozo siendo de un mismo sentir teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa no hagáis por rivalidad o por vanagloria antes bien en humildad estimado cada uno a los demás como superiores a sí mismos vamos a seguir dice voy a leer el versículo 6 el cual siendo en forma de Dios en forma de en forma de ok en forma de vamos a buscar aquí rapidito denme un segundo porque mi computador a veces trabaja bien a veces no ok así que tengo que compartir aquí porque quiero ver ese versículo ahora directamente en el griego es lo que dice ok filipenses buscar en inglés para verlo mejor espero que se queden conmigo todo el tiempo ahorita vamos a leer los versículos que dice que Yeshua fue resucitado estoy estableciendo la primicia del por qué Yeshua estuvo dispuesto voluntariamente a dar su vida esto es importante si no cubrimos esta parte lo demás no tiene sentido va a haber un argumento aquí para allá quién está correcto incorrecto cuando en realidad estamos buscando tratando de buscar la información para aprender para entender para poder manejar todo esto ok dice dice existing in the form of God the form of vamos a ver que dice aquí vamos a ser honestos con la información a buscarlo ok morfe shape morfe ok lo mismo que dijo la hermana Nereida ok no me trabaja nada ahora vamos a ver aquí dame un segundo ups ok muevo esto dice morfe forma aspecto exterior figura tener la misma forma similar en forma o apariencia eso se alinea perfectamente con lo dijimos anteriormente ok como se usa esto en la biblia este comentario tiene como se usa en en el mundo antiguo y también como se usa en la biblia quiero ser honesto para ver como se usaba en el ámbito también seguramente interesante morfe ahora va aquí podemos entender porque Yeshua está conectando el templo con el mismo dice morfe aparente aparece raramente en las traducciones griegas del antiguo testamento en total aparece nueve veces para varias palabras hebreas o arameas temuná en exodo en hop capítulo 416 tafnid que es un patrón en isaiah 4413 salem que es como como imagen ok entonces el abucodoso se llenó de furor de mudores a que ve como una imagen entonces en el libro en el libro de hebreos nos está diciendo estaba leyendo aquí decía dice en la forma de dios no consideró al ser igual a dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ser siervo hecho semejante a los hombres y hallado en su porte exterior como hombre se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y la muerte de cruz por lo cual por lo cual dios dios también lo exaltó hasta lo sumo dios lo exaltó hasta lo sumo ok estoy buscando aquí hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo para que en el nombre de yeshua se doble todas las rodillas y todos los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que yeshua es adón ok para que la gloria para gloria de dios padre entonces lo que venimos hablando es que la resurrección del mesías tiene una función un propósito y un rol el mesías vino con el propósito de que de restaurar la tierra al espacio sagrado de dios donde la muerte iba a ser destruida entonces la función es restaurar el espacio sagrado si función propósito y rol el rol que rol va a ser el rol va a ser como el mediador el intermediario la presencia de dios en la tierra o la esencia de dios en la tierra el mensaje de justicia y bondad liberación el muere y cuando dios lo resucita entonces dios es honrado su honor su nombre es establecido de nuevo como el único soberano el que tiene la vida y la muerte y el padre restaura el honor de su hijo por todo lo que él hizo para restaurar el honor del padre por eso es que juan capítulo 17 cuando él dice honrame contigo con la gloria que tuve antes que el mundo fuera que es lo que lo próximo que sigue en juan 17 por eso él dijo si me ves a mí ves al padre porque él es la imagen del dios invisible ok dice juan capítulo 17 versículo 6 dice he manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste eran tuyos tú me lo diste y han guardado tu palabra y ahora han conocido todas las cosas que me has dado y proceden de ti porque les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti que salí de ti y que han creído que tú me enviaste ok están siguiéndome ayúdenme aquí familia están conmigo pongan sí o no ayúdenme hasta el momento estamos bien ok entonces vamos a leer los versículos ahora a ver quién resucitó a yeshua a ver si la biblia es consistente ok vamos a permitir que la evidencia establezca la verdad no la teología no la teoría lo que uno piense vamos a buscar aquí voy a leer de este comentario que se llama el collins treasury trechers tesoros tesoros of the bible ellos tienen comentario compendio estoy utilizando esto porque proviene de un recurso que todos los educadores entienden que aquí te está citando que dios resucitó a yeshua ok y te da los versículos vamos a leerlos todos dice dios resucitó al mesías ahora sabemos la función el propósito y el rol la biblia dice que yeshua mismo voluntariamente lo hizo porque el mandamiento que le dio el padre para el mandamiento le dice tú vas a hacer eso y él lo hizo ok él honró al padre hasta la muerte y el padre lo resucitó yo no creo que eso debe ser ningún tipo de conflicto pero vamos a leer los versículos entonces dice dios resucita reysten los resucita a los muertos ok vamos a seguir por aquí y vamos a leer versículos dios los resucitó entre los muertos donde dice eso hechos capítulo 2 versículo 24 a quien dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella ok no voy a leer todos los versículos anterior me gusta leer el capítulo entero pero honestamente no vamos a terminar si hacemos eso hechos 2 24 usted tiene que validar eso ok vamos al 23 a este entregado por el plan predeterminado el plan el tafni y el previo conocimiento de dios clavasteis en una cruz por menos de impíos y lo mataste a quien dios resucitó ok ok dice poniendo fin a la agonía de la muerte puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella esa es la función porque todavía no habían entendido la escritura que Yeshua debía resucitar de entre los muertos en Juan capítulo 29 ok ok vamos a regresar acá próximo versículo viene haciendo Hechos capítulo 3 versículo 15 Hechos 3 15 y vamos a estar un ratito aquí lo voy a leer todo ahora que establecimos esto tenemos que leer lo dice y diste muerte al autor de la vida al que dios resucitó de los muertos de lo cual nosotros somos testigos Adán muere Yeshua trae vida pero para que Adán viene de la vida y va a la muerte Yeshua viene entra de la muerte a la vida ok Hechos 4 4 10 dice sabed de todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre Yeshua el Mesías el Nazareno a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos por él este hombre se haya aquí sano delante de vosotros en Hechos capítulo 4 el siglo 10 uno de los milagros que ocurrió después de la resurrección Hechos 5 30 el Dios de nuestros padres resucitó a Yeshua una pregunta y no lo digo para ser sarcástico eso no es mi intención ni cínico pero debemos hacer esta pregunta ¿por qué dice Dios resucitó a Yeshua porque nunca dice Yeshua se resucitó el mismo si hubiéramos tenido más sentido para establecer una primicia si dijera de otra forma pero no lo dice entonces yo personalmente familia con la información que estoy leyendo tengo que deducir de acuerdo a lo que estoy leyendo que fue el eterno que levantó a su hijo Yeshua pero él lo hizo porque Yeshua voluntariamente se prestó para que Dios fuera restaurado su nombre su autoridad y para que la humanidad viera que Dios restaura al humano de la muerte y para que eso ocurriera Yeshua tenía que experimentar la muerte ok Hechos capítulo 10 versículo 40 a este a Yeshua Dios resucitó al tercer día e hizo que se manifestara vamos a leer ya siglo 39 dice y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén y también le dieron muerte colgándolo en una cruz a este a Yeshua Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara y no todo el pueblo sino los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios es decir a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó a los muertos y dice y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Yeshua es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos exactamente lo que acabo de presentar le dije ahorita se está diciendo aquí y de este dan testimonio los profetas ok que dice de que por su nombre todo el que cree en él recibe perdón áfesis de los pecados remisión de la muerte ok están pasándola bien interesante la información que hay ¿verdad? bastante información vamos a seguir leyendo Hechos capítulo 13 30 pero Dios le levantó de entre los muertos vamos a ir allí versículo 28 y 29 aunque no hallaron causa para darle muerte pidieron a Pilato que le hiciera matar y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él le bajaron de la cruz y le pusieron un sepulcro pero Dios le levantó de entre los muertos familia esta era exactamente la perfecta oportunidad para que el escritor Lucas del libro de Hechos ok y está y está testificando de alguien aquí que lo dijo que está escribiendo que alguien lo dijo no porque Yeshua se levantó él mismo de los muertos no lo dice dice Dios le levantó de entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido a él de Galilea a Jerusalén los cuales ahora somos testigos ante el pueblo ok perfecto voy a seguir y por muchos días y nosotros os anunciamos la buena nueva buena nueva él resucitó la muerte ha sido destruida de que la promesa hecha a los padres Dios la ha cumplido a nuestros hijos a resucitar a Yeshua cuál es la promesa Isaías capítulo 25 versículo 8 que él destruirá destruirá la muerte para siempre te voy a leer algo bien interesante mira aquí voy a buscarlo aquí es un comentario de es parte déjame salir de acá salir de aquí salir de aquí este libro que es se llama este libro se llama Epístola de Hebreos por Bruce F.F. Bruce un erudito es impresionante lo bueno que es dice voy a ponerlo aquí para que podamos leerlo en español pongan atención a esto dice el príncipe o ángel de la muerte se identifica aquí con el diablo está haciendo un comentario aquí de Hebreos capítulo 1 versículo 1 al capítulo 2 versículo 18 y esto es lo que él dice un comentario acerca de esos versículos para que tengan una idea dice es decir Satanás no es fácil establecer un paralelo con esta identificación directo pero no es contradictoria con la enseñanza general del Nuevo Testamento la razón por la que apareció el Hijo de Dios dice otro escritor del Nuevo Testamento fue para destruir las obras del diablo Juan capítulo 3 versículo 8 vamos a ver qué dice ahí Juan capítulo 3 primera es Juan capítulo 3 versículo 8 dice el que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo que guía la muerte ok y dice y aunque la obra particular del diablo más prominente en este contexto es el pecado la asociación entre el pecado y la muerte es lo suficientemente estrecha para como para que la destrucción de la muerte se incluya en el propósito de la aparición del Hijo de Dios nuestro autor con toda probabilidad perteneció al círculo del que salió del libro de la sabiduría que fue hecha anterior de wisdom a un libro específico ahora quiero leerte algo interesante usted ve este numerito que está aquí 77 78 son referencias 79 son referencias aquí te está dando una referencia primera de Corintios 15 a 26 que nosotros hablamos acerca de eso pero el 77 él está citando un un una una un midrash rabínico compuesto en la edad media ok ya esto es judaísmo mira lo que dice yo lo leí pero tuve que hacer la traducción y estaba Nereida conmigo y estaba Juan Suáste conmigo cuando yo hice la llamada cuando lo leí lo voy a leer como lo dice aquí dice está citando Isaías capítulo 25 8 no a ver si tiene lo que es español yo lo tengo aquí en español dame un segundo yo hice la traducción al español y lo vamos a ver el pasictá rabati el pasictá rabati 36 dice esta forma pasictá rabati 36 párrafo 161 a dice cuando Satanás vio el alma del Mesías preexistente y voy a hablar un poquito acerca de esto para ser claro con lo que me dijo mi amigo de Israel dice cuando Satanás vio el alma del Mesías preexistente dijo verdaderamente este es el Mesías que nos hundirá a mí y a los ángeles príncipes de las naciones a Gehinón que es donde se quemaba la basura a Gehinón era en el suroeste si en el suroeste de Jerusalén donde se mataba se quemaba la basura 24 horas al día donde se adoraba y dice como está escrito devorará la muerte para siempre citando Isaías 25 8 yo lo que yo hice yo llamé a uno de mis grandes amigos que vive en Jerusalén se llama Joel Halevy él es un él va a la Universidad Haifa él trabajó con los rollos del Kun Ram yo lo conozco hace 20 años él habla hebreo habla arameo y yo le dije me puedes validar y verificar lo que dice en Sefaria aparece aquí pero está solamente en hebreo sin los Nikud si Raquel si me está escuchando ve a Sefaria busca esa referencia a ver si me puede ayudar con la traducción y él leyó la parte donde se está citando en este comentario y él me dice la palabra preexistente no aparece literalmente en esa palabra pero el contexto de lo que se cita da la impresión de que el Mesías estuvo antes de la creación del mundo y que fue puesto debajo del trono de Dios es interesante exactamente lo que habla la Biblia quiere decir que el libro de Hebreos se está conectando básicamente que es el Mesías el que va a tener la función de traer la derrota a Satán y a la muerte ¿cuántos de ustedes nunca habían escuchado eso? ¿cuántos de ustedes nunca habían escuchado eso? vamos a ver ok entonces estamos viendo que hay evidencia recuerden que en el Pesacti Rabatí 36 1.61a creo no dice preexistencia en el hebreo pero en la forma que como me dijo Joel en la forma que está estructurada la compuesta te da la impresión de que ese Mesías existía antes de la creación del mundo ok bien interesante entonces lo mismo que habla la Biblia vamos a seguir porque hay más versículos la evidencia establece la verdad ok entonces dice acá ya que yo hablé de ese lo voy a quitar aquí ok entonces comenzamos a los versículos que estamos hablando dice hechos capítulo 13 30 pero Dios levantó le levantó de entre los muertos hechos 13 34 y en cuanto a que a que le resucitó de entre los muertos pero nunca más verá corrupción Dios ha hablado de esta manera os daré las santas y fieles misericordias a profetizar prometidas a David vamos a leerlo aquí el siglo 33 dice Dios lo ha cumplido a nuestros hijos a resucitar a Yeshua yo ya había leído ese dice también está escrito en algunos en salmo a salmo segundo segundo salmo tú eres mi hijo te he engendrado y en cuanto a que y a cuanto a que y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a ver corrupción Dios ha hablado de esta manera ok lo dice ok y tiene un propósito con que propósito por cual a quien Dios resucitó no vio corrupción por tanto hermanos sabed porque por medio de él decías os he anunciado el perdón de los pecados esa es su rol su función anunciar el perdón remisión que Dios iba a dar a la humanidad y que de todas las cosas que nos pedisteis ser justificados perdón dice por tanto hermanos sabéis que por medio de él de Yeshua os es anunciado el perdón áfasis de los pecados y que de todas las cosas de que no pudiste ser justificados por medio de la ley de Moisés por medio de él todo aquel que crees justificado porque dice eso porque la Torah por eso que el libro de Hebreos capítulo 9 dice que las ofrendas diarias no podía quitar el propósito de la función y el rol que Yeshua vino a hacer no podía quitar la muerte si estudian el templo lo pueden ver el templo te lo enseña no había solución para la muerte en los sacrificios solamente el perdón de Dios en el día de expiación y por eso es que el libro de Hebreos está compuesto en el contexto del día de expiación porque el tema es consistente tiene que haber un sumo sacerdote pero este sumo sacerdote vive para siempre fue resucitado él proviene de acá él es la imagen de Dios se hizo menor de los ángeles por un tiempo con qué propósito para que entonces a través del último Adán Dios pudiera restaurar toda la humanidad y después que lo resucita le da honor y gloria y lo pone a su mano derecha esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies y él va a venir a reinar cuando venga en el milenio cuando él regrese en su segunda avenida entonces el templo va a ser construido él es restaurado y el templo va a ser restaurado yo pienso que si seguimos la secuencia de los eventos vamos a entenderlo mejor Romanos capítulo 4 versículo 24 vamos a leer acá el versículo 23 dice y no sólo fue él escrito no sólo fue por él escrito que le fue contada sino también por nosotros a quienes será contada como los que creen en él como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Yeshua nuestro Señor ok espera un momentito vamos a leer un poquito acá para tener mejor contexto ok dice porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que él sería heredero del mundo o fue hecha por medio de la ley sino por medio de la justicia de Dios que herederos porque vamos a poder vivir para siempre porque si los que son de la ley son herederos van a resultar van a resultar la fe y anular la promesa porque la ley produce ira por donde no hay ley tampoco hay transgresión y por eso y por eso es por fe para que este para que esté de acuerdo con la gracia a fin de que la promesa sea firme por toda la posteridad no sólo por los que son de la ley sino también los que los que son de la fe de Abraham en la cual es padre de todos nosotros está hablando de la familia Dios tiene una promesa con Abraham y Zajacob que quiere restaurar su familia que viva para siempre pero le hizo una invitación a todas las naciones ¿por qué? ¿por qué? porque Juan a Isaías capítulo 26 espero que alguien esté aquí siguiendo las notas Isaías capítulo 26 del siglo 19 al 21 dice 19 al 21 dice tus muertos vivirán sus cadáveres resucitarán despertar y cantar moradores del polvo porque tu rocío es cual rocío de la luz viva y la tierra sacará a la vida sus sombras anda pueblo mío entra en tus aposentos cierra atrás ti tus puertas escóndete por un breve momento en tanto que pasa la indignación porque aquí que Adonai sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos va a haber el juicio y va a haber resurrección de los muertos Isaías capítulo 26 voy a leer el versículo 15 hasta el 18 aumentes la nación o Adonai aumentas aumentaste la nación y te hiciste glorioso ensanchaste todos sus confines del país Adonai en la tribulación te buscaron derramaron una oración cada uno castigaste como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gímedo y da gritos en sus dolores así hemos sido delante de ti o Adonai concebimos tuvimos dolores como si diremos luz pero dimos la luz a luz viento y ninguna liberación trajimos a la tierra ni le han nacido habitantes al mundo tus muertos vivirán sus cadáveres resucitarán despertar y cantar moradores del polvo según la profecía de la resurrección en Isaías 26 ok entonces seguimos acá dice versículo 17 porque está escrito te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó es decir Dios que da vida de los muertos el que da vida de los muertos es Dios y llama y a las cosas que no son como si fueran él creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia ok y así debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo ya que estaba como muerto puesto que tenía 100 años está hablando de Abraham está hablando del nacimiento de Isaac sabemos eso vamos entonces a leer el versículo 23 y no sólo por él fue escrito que le fue contada sino también por nosotros a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Yeshua nuestro señor quien es aquel en este contexto ponganlo en el chat quien es aquel en este contexto en este versículo quien es aquel que levantó a los muertos a Yeshua nuestro señor exacto el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones Yeshua fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación hemos sido santificados porque Dios nos sacó de la esfera de la muerte y nos trajo de la esfera de la vida y Dios nos selló con su espíritu como santo y pertenecemos a él a través de Yeshua a través de Yeshua y la resurrección seguimos hablando dice Galatas capítulo 1 1 dice Pablo apóstol no de parte de hombre ni mediante de hombre alguno sino por medio de Yeshua el Mesías y de Dios el Padre que le resucitó de los muertos primera de Pedro 1 21 dice que por medio de él sois creyentes en Dios que le resucitó por medio de Yeshua somos creyentes en Dios que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria y de manera de vuestra fe y esperanza sean en Dios Hechos capítulo 2 versículo 32 a este Yeshua resucitó perdón a este Yeshua resucitó Dios de los cuales todos somos testigos Hechos 3 26 para vosotros en primer lugar Dios habiendo resucitado a su siervo familia quien es el siervo aquí quien es el siervo aquí sabemos que Yeshua vino como el siervo de Dios el enviado pues el resucitó a su siervo el Mesías fue levantado a los muertos a la gloria del Padre Romanos 6 4 por tanto hemos oído perdón por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte a fin de que como el Mesías resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre así también nosotros andemos en novedad de vida segunda Corintios 4 versículo 14 segunda Corintios 4 versículo 14 dice sabiendo que aquel que resucitó al Señor Yeshua a nosotros también nos resucitará con el Mesías y nos presentará juntamente con vosotros vamos a leer allí dice versículo 11 en adelante porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa del Mesías para que también la vida de Yeshua se manifeste en nuestro cuerpo mortal así que nosotros que nosotros obra la muerte pero en vosotros la vida pero teniendo el mismo espíritu de fe según lo que está escrito creí por tanto por tanto hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos sabiendo que aquel quien es aquel en este contexto aquel que resucitó al Señor Yeshua quien lo resucitó eso es lo que el texto dice a nosotros también nos resucitará con Yeshua y nos presentará juntamente con vosotros ¿qué? otro versículo 1 Tessalonicenses 1 10 1 Tessalonicenses 1 10 y esperar de los cielos a su hijo al cual resucitó dentro de los muertos vamos a leer el versículo 1 en adelante dice Pablo Silvano y Timoteo a la iglesia de Tessalonicenses en Dios Padre y el Señor Yeshua el Mesías gracias paz a vosotros siempre damos gracias a Dios por todos vosotros haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Yeshua el Mesías sabiendo hermanos amados de Dios su elección de vosotros pues vosotros pues nosotros perdón pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras sino también en poder en el Espíritu Santo con la plena convicción como sabéis que clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros y vosotros venisteis a ser imitadores de nuestro de nosotros y del Señor habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo de manera que llegaste a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y en Acaya sino también como todas partes vuestra fe en Dios ha sido divulgada de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros de la acogida que tuvimos en parte ya en parte de nosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero y esperar oigan y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de entre los muertos es decir a Yeshua quien nos libra de la ira venidera ¿cuál es la ira venidera? la muerte seguimos Hebreos 13 20 y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Yeshua nuestro Señor el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno el gran pastor Hechos 13 30 33 y Dios lo ha cumplido a nosotros a nuestros hijos a resucitar a Yeshua como también está escrito en los salmos tú eres mí hijo mío eres tú y yo te he engendrado hoy Romanos capítulo 8 versículo 34 ¿quién es el que condena? Cristo Yeshua es el que murió sí más aún el que resucitó el que es el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros oh wow ahí está propósito rol y función Yeshua que murió Dios lo resucitó y ahora está a la diestra del Padre Efesios 1 20 el cual logró el Mesías cuando le resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra del Padre de lugares celestiales ayer dijeron que yo estaba escogiendo versos aquí allá para establecer mi punto no familia yo estoy yo estoy leyendo 20 versículos que testifican de la misma del mismo vocabulario y en ningún lugar dice yo me resucité yo mismo están utilizando Juan capítulo 2 y Juan capítulo 10 Juan capítulo 2 y Juan capítulo 10 están utilizando esos versículos y están descartando la evidencia de que fue Dios que los resucitó a los muertos y honestamente no entiendo por qué yo tengo que enseñarles esto esto es fundamentos básicos la Biblia lo dice Filipenses 3 10 y conocerle a él el poder de la resurrección y la participación en su padecimiento llegando a ser como él en su muerte seguimos leyendo Colosenses 2 12 y habiendo habiendo sido sepultado con él en el bautismo el cual también habiste resucitado con él por la fe en la acción en la acción del poder de Dios que le resucitó de los muertos de entre los muertos 1 Pedro 1 3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una nueva esperanza viva mediante la resurrección de Yeshua el Mesías de entre los muertos Romanos 4 25 el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestras justificaciones yo leí eso ahorita primera Corintios segunda Corintios 5 15 y por todos murió ese es su rol y su función por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para que aquel que murió y resucitó por ellos para vivir para Dios claramente yo creo que hay tanta evidencia de todo lo que ha ocurrido en referencia a la resurrección entonces la pregunta es basado en lo que usted escuchó no es que si le caigo bien como maestro o muchos aquí que a lo mejor yo no le caigo bien no hay problema olvídate de lo que tú pienses o quieras pensar de mí olvídate de eso no importa este mensaje no es fácil porque estamos lidiando con un tema que no se quiere cubrir es fácil debatir es fácil separarnos es fácil apuntar el dedo y decir no rico no creen Yeshua pero es que todo el tiempo estaba hablando en el Mesías lo que estoy tratando de hacer es figurar el contexto bíblico y no dejar que mi propia imaginación cambie el contexto de lo que estoy leyendo que aprendimos hoy aprendimos que Hebreos capítulo 1 y 2 claramente no lo dice vamos a regresar allí rapidito vamos a Hebreos capítulo 2 vamos a continuar en Hebreos capítulo 2 ok para que vean lo que dice aquí ahora te va a decir un poquito más acerca del propósito dice versículo 9 en adelante estoy aquí no sé si lo ven bien pero voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver el versículo 9 dice pero aquel que fue hecho inferior a los ángeles por un poco hablando de Yeshua Yeshua lo vemos coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte pues por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos ya sabemos eso convenía en verdad que aquel por quien es todo y para quien es todo llevara muchos hijos a la gloria perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación por eso el camino a la salvación pues santificador y santificados tienen todos el mismo origen quiere decir que ahora creemos en Yeshua cuál es la confesión de fe vamos allá Romanos capítulo 10 versículo 9 ayer lo cité wow y para qué fue eso increíble ahora citar la Biblia es un pecado increíble entonces dice capítulo 10 versículo 9 que si confesares con tu boca que Yeshua es Adón Curios el Señor el amo porque Dios lo ha puesto como amo de la tierra él va a ser el Señor de la tierra Rey de Reyes y Señor de Señores claramente y dice y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo entonces si no creemos que Dios resucitó a Yeshua de los muertos seremos salvos interesante pregunta porque lo dice si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos porque no dice aquí si tú crees en tu corazón que Yeshua se levantó el mismo de los muertos Pablo sabía mucho de la Biblia Pablo entendía mucho de su resurrección Pablo era un erudito del hebreo porque él organizó ese fundamento aquí para decir si crees en tu corazón que Yeshua resucitó a los muertos tenemos que hacer esa pregunta ok y dice por eso no sea vergüenza de llamar a los hermanos cuando dice anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la asamblea te alabaré y también en él pondré yo mi confianza y nuevamente he aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado por tanto oigan esto esta es la clave aquí por tanto como los hijos comparten la sangre y la carne hablando acerca de Yeshua que así también compartió en él las mismas quien es él aquí pongan en el chat familia vamos a definir estas cosas vamos a leer por tanto como los hijos comparten la sangre y la carne hablando de la familia de Israel que mueren así también compartió él quien es él quien es él aquí el Mashiach las mismas para reducir la impotencia aquí vemos la función el rol y el propósito para reducir la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte es decir el diablo y liberar a los que por temor de la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud porque ciertamente no es a los ángeles a quienes tienen tiende una mano que sino a la descendencia de Abraham por eso tuvo que asemejarse a todos sus hermanos para ser un sumo sacerdote ahora misericordioso y fiel en lo que toca a Dios y espiar por los pecados del pueblo pues habiendo pasado él la prueba del sufrimiento puede ayudar a lo que están pasando y ahí entonces comienza el capítulo 3 como es el mayor que Moisés que es la prefigura preeminente en ese momento de lo que el Mesías iba a representar así que la evidencia establece la verdad entonces toda la información que he presentado hoy que hemos aprendido no lo entendemos no queremos aceptar de que Yeshua es la imagen de Dios invisible la Biblia lo dice en todos lados Yeshua voluntariamente dio su vida porque el Padre el mandamiento vino al Padre lo dice en Juan se hizo menor de los ángeles voluntariamente para que usted y yo podamos tener libertad de la muerte eso no le quita su preexistencia como dijo la mano derecha del Padre la forma que el Eterno podía representar duplicarse por eso es que la palabra carácter es muy importante aquí porque es una representación una reproducción lo dice las definiciones del griego hasta cuando vamos a seguir discutiendo y hablando en contra de lo que la Biblia dice yo creo que ya es tiempo de que aprendamos a seguir lo que la Biblia dice porque una persona estaba retándome ayer yo la conozco a ella casi 20 años y ahora soy un hereje porque ella me quiere forzar a decir que Yeshua es el Padre y yo le dije pero el tema es resurrección y la Biblia dice que vamos a deducir basado en lo que hemos leído si Dios levantó a Yeshua y Dios lo puso a su mano derecha claramente la Biblia te está describiendo la relación entre el Padre y el Hijo ¿cómo ocurre eso? yo no sé pero tenemos que obedecer lo que la Biblia dice la Biblia es clara ¿cuántos versículos yo les di hoy? sobre 25 26 casi 30 obedezcamos la Biblia ahora de que todo está completamente claro en algunas cosas no estamos aprendiendo pero la conversación te tiene que llevar a cabo tiene que haber un diálogo para ver la Biblia por cierto yo te estoy diciendo lo que yo estoy creyendo ¿verdad que sí? necesito su comentario en este yo te estoy diciendo lo que yo creo pero una pregunta yo les expliqué y les mostré evidencia bíblica del griego comentarios hasta de judaísmo de lo que yo creo no fue porque no, no, no si tú ves al Padre me ves a mí o porque él es Ejad en ningún momento mencioné la palabra Ejad porque la palabra Ejad significa uno yo antes pensaba que era más hasta que aprendí hebreo ok entonces el argumento de que si me ves a mí ves al Padre o que no, que yo me doy mi vida yo me la tengo la autoridad sí, ok, perfecto lo dice pero ¿qué significa eso? porque después hay sobre 30 versículos que habla que Dios los resucitó de que Yeshua cedió voluntariamente de que Yeshua está a la mano de Echad el Padre de que toda esta evidencia obviamente dos versículos no puede ir por encima de 30, 40 versículos versículos a 40 versículos entonces yo pienso que tenemos nosotros que ahora mismo dejar el el tíreala y decir ok Rico está presentando algo yo estoy presentando algo ahora mismo que a lo mejor usted no está acostumbrado a escuchar está bien vamos a ponerlo a la medida bíblica sin tanto sin tanta pelea y tanto debate y acusación si la Biblia dice otra cosa yo lo corrijo pero no me vengan con un versículo fuera de contexto sin estudiar culto imperial lo que es el contexto cultural lo que es el mensajero a la presencia lo que es un sheliach un enviado lo que es honor y vergüenza si no conocemos el contexto y por eso lo que estudian conmigo pasamos por ese procedimiento para entender el contexto cuando leemos algo yo espero que ustedes puedan considerar la información y estudiar eso y los que están aquí conmigo en el día de hoy que son bastante aprecio mucho que hayan entrado pero espero que hay unos cuantos que yo sé que no estudian conmigo pero están aquí no hay problema gracias por estar acá aprecio mucho su tiempo que están dedicándole para escucharme si no están de acuerdo conmigo se tienen que preguntar porque si yo les di cuantos versículos será porque no están de acuerdo porque su teología de repente ha sido retada o su dogma ahora no se alinea con lo que dice la biblia y entonces se ataca a la persona en vez de buscar la información yo pienso que debemos de considerar wow dijiste algo que no estoy de acuerdo ¿dónde conseguiste eso? ¿dónde está? déjame buscarlo yo mismo vamos a leerlo wow no sabía eso voy a hacer una pregunta a ustedes que están escuchándome ¿cuántas cosas yo dije hoy que a lo mejor ustedes no habían escuchado anteriormente a los hermanos que están aquí ok entonces pues ¿por qué seguimos peleando con cosas que no estudiamos? vamos a estudiarlo y a buscarlo ok así que seguimos buscando y estudiando ok que el eterno me lo bendiga me lo guarde estos temas a veces no son fáciles porque la gente llega a unas conclusiones y lo triste es esto que el no escuchar y el no validar y verificar está guiando a algo un poquito más preocupante que acusan minimizan y también afecta en testimonio a una persona cuando versículos y versículos y versículos el hecho de que Yeshua fue resucitado por el Padre no le quita su función su propósito ni su rol ni su preexistencia ok así que el eterno me lo bendiga me lo guarde y yo espero que esto haya sido edificante para ustedes y que podamos seguir buscando evidencia y validando información la evidencia establece la verdad shalom a todos bye bye no me deja apagar aquí ahora un segundito no me deja apagar no me deja apagar no me deja apagar